Todo listo para una fiesta en la bombonera, otra felicidad, otro sueño cumplido, otra vuelta olímpica, sí, se festejaba en la bombonera el triunfo, el título del equipo de Guillermo Barros Esqueroto, la pelota del campeón de acá para allá en la tribuna, la gente divirtiéndose, se preparaba el pasillo para los jugadores, pero sí, se prendían los grifos, había que correrse todos los muchachos, y de repente los grifos se descontrolaban, entonces, cuidado amigo que están acá, la cámara y los cables, ay mamita querida, justito ahí apuntaba, llega el momento de los aplausos y la primera ovación de la tarde es para Wilmar Barrios, después llega el momento del goleador, otro de los más aplaudidos, y lo olé olé pipa pipa que surge también para Guillermo. Así comenzaba la tarde en la bombonera, en pleno cotillón, cancha repleta, y atención, porque empiezan los fuegos artificiales, señal de que viene el equipo a la cancha, con toda una producción para recibir una nueva estrella para Boca, el potro presente, y Gago que se ríe, claro, es el centro de la tensión, todos sus compañeros rodeando al capitán de Boca, que espera por algo especial, Guillermo que mira junto con Gustavo, y de repente se escucha... Música de la Guerra de las Galaxias, empieza a bajar la estrella número 66, pero se demoraba un poco. Es que no bajaba la estrella, me dice, estoy haciendo el ridículo acá, le digo, bueno, salgamos, te sapo, si querés empiezo a hacer algo, y se reía, pero bueno, justo bajó. Estaba complicado el dron, que demoraba un poco en bajar, por eso se reían Pablo Pérez, Gago y compañía, hasta que finalmente despacito llegaba la número 66 a las manos del capitán Fernando Gago, que terminaba así, mostrándosela a toda la bombonera, así comenzaba la fiesta del campeón. El dale campeón que bajaba de las tribunas, los jugadores que aplauden, y la estrella 66, que se suma al escudo de Boca, Guillermo que empezaba a llegar al banco y la gente... De la mano de los mellizos, toda la vuelta vamos a dar la foto del campeón, ya para jugar, del otro lado, unión, ya sin Marini, en el banco, con Eduardo Manín como técnico, mientras... Te lo dedica papá, jugar a ese campeón, la vuelta va a dar... Hinchas de Boca que se acordaban de River, en la cancha señores arranca el partido, y la primera que toca, se escuchan aplausos para Wilma Barrios en la segunda, más aún para el colombiano, en tan solo un minuto de partido, ya demostraba que se ganó a la gente en este torneo, Pablo Pérez la ponía abajo de la suela y sumaba para el lírico, otro que quería sumar, era Fernando Gago, Taquito, después Sombrerito, le va a quedar al 5, abre la pelota para la derecha que se va, con Pavón, por ahí va a atacar Boca casi todo el partido, jala el centro, y la pelota que no prospera, pero Boca ya demostraba que era más, de repente unión, se anima, buena triangulación, la tiene Magallán, sale la bomba del hermano de Lisandro, Santiago Magallán, por arriba del travesaño, pero el tate, se animaba y un minuto después, es que la tiene Sacevedo, levanta la cabeza, tira la pared, Gamba la deja pasar Villar, y Sacevedo desviado de repente, unión, encontraba espacios, a las espaldas de los volantes, se equivoca Pablo Pérez, se va Gamba, no importa, está Wilmar Barrios, que se gana otra ovación de la gente de Boca, lindos lujitos, tira un caño Centurión, pero le costaba el 10 de Boca, el arranque del partido, y atención, porque 11 minutos y medio, no pasaba mucho, el saque a medias de Castro, queda corto, le va a quedar a Benedetto, el goleador que se lo saca de encima, y sí señores, hay gol de Boca, aparece el goleador del campeonato, Darío Benedetto, para aprovechar, el error del arquero, que quiso salir largo con la zurda, terminaba regalando la pelota, estaba perfectamente habilitado el 9 por Freita, buscaba cerrar en la línea, perfecta la definición del goleador, tranquilo, Guillermo Gustavo y compañía en el banco, con el 1 a 0 de Boca, que aprovechaba, la definición es extraordinaria en un ángulo, muy difícil, la termina metiendo, Tito primero y después, el besito al escudo, mirando a la hinchada, ¡Viva! 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 La gente que le devolvía con el oleole, pipa, pipa, otro que ya se ganó, al hincha de Boca, y un minuto después, hace todo bien el 9, aguanta, descarga, Pablo Pérez, gran pase en la devolución, va el goleador, quería pincharla con la zurda, demostrando todos los recursos, el completo 9 que tiene Boca, se me dice que seguía dominando, gran jugada, todos tocan de primera, acá algo que la abre, el centro, casi le queda a Pablo Pérez, que se recalentaba el hombre que no tiene goles en el campeonato, y lo buscaba, Guillermo hablando mucho, Boca que seguía tocando bien, con Pablo Pérez, encontrando espacios atrás de los volantes, el pase para Beberetto que elegía patear, cuando Pablo Pérez se la pedía por adentro el goleador, 31 minutos, Villar se mete en el área, y atención porque toda unión pide mano, de Wilmar Barrios, recaliente Villar, con el asistente, como no cobras eso, parecía decirle el capitán, vemos en la repe, si la pelota le pegaba en el brazo al colombiano, Villar no la veía y levantaba los brazos, por eso después Villar también se enojaba, con el árbitro del partido, Guillermo y Gustavo parecían consultar, habrá sido mano, habrá sido penal, difícil para ellos verlos desde ahí, lo cierto es que una jugada después, Acevedo la toca con la mano, y Migueliano si cobra, esa mano, por eso Villar, vuelve otra vez, contra el árbitro del partido, muy caliente el 21 de Unión, el partido tenía su primera polémica, mientras tanto, Boca seguía bien en la recuperación de la pelota, y generando con espacios, 39 minutos, Gago que anticipa y abre la pelota, se viene Pavón, levanta la cabeza, los 4 de Centurión está el segundo, tapa perfecto, Castro después la pelota, va a terminar pegando en el palo, acá se ve clarito, ¿cómo? Toma la parábola, y daba en el palo, podría haber sido el segundo, mientras, Benedetto seguía siendo uno de los puntos altos, tocaba con Palo Pérez, Pavón, de primer abre para Jara, llega con los justos, pero vale, y la pelota que se termina yendo al córner, cuando pateaba el gol, Benedetto ya no valía, había córner, en el córner, no iba a pasar mucho, pero sí esto, atentos a Tobio que está, mano a mano con Fleita, hay empujones fuertes, ahí el ojo del 2, el 2 de Boca, en los agarrones de la camiseta, y después, el ex Vélez y Palmeiras, le va a decir de todo al hombre del Tate, terminaba caliente, el primer tiempo, en la voz moneda, por parte del defensor de Boca, pero también, muy caliente Villar, con el arbitraje, sigo hablando con Villano, también, con Nicolás Lamorina, el cuarto árbitro, y para bajar un poquito la tensión, un cafecito, una medialuna, y gracias por otro campeonato, decía la bandera de la gente de Boca, y al segundo tiempo, señores, tres minutos y medio, y Boca, va a generar una vez más, desde la recuperación del medio campo, este contraataque, que levanta la cabeza Centurión, son cuatro contra tres, pelota afuera, Pavón que la meta adentro, sí señores, hay gol de Boca, en el arranque del segundo tiempo, pega en el 2 a 0, Benedetto otra vez, 21 goles, en 24 partidos, para el flamante goleador del campeonato, después de ese buen pase de Pavón, lo encontraba perfecto, al goleador, para el 2 a 0 de Boca, que así, empezaba a liquidar la historia, ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Olé, olé, Pipa, Pipa otra vez, y hay más! ¡Pipa es de Boca, de Boca, no se va! Pipa es de Boca, de Boca no se va la gente, quiere retener al 9 goleador, mientras tanto, Unión recupera, y Magallón le pega de afuera, sí, desde mitad de cancha, el manotazo de Rossi, y el travesaño salvaban a Boca, mientras salía reemplazado Bellar, y seguía re caliente, por aquel penal del primer tiempo, y atentos acá, porque 13 del complemento, centro el área, y sí señores, hay gol del Tate, gol de Blasi para Unión, que termina ganando entre los dos centrales, madruga Magallán, también a Tobio por atrás, y Brian Blasi, ganía el 1-2, para Unión, que de repente, se le abrió una ventana, quiere responder de cabeza a Benedetto, y la pelota daba en el travesaño, en 14 y medio, Magallán tiene que dejar la cancha en su lugar, ingresa Bergini, habla con Tobio, y claro, Bergini va de 2, Tobio de 6, para el equipo de Guillermo, mientras la gente, sincha, y en ese es pensando en River, y disfrutando del título, mientras que a los 24 minutos, el que sale ovacionado por toda la bombonera, este cruce por sus compañeros, si, es Darío Benedetto, se gana una nueva ovación, otra vez baja el, Pipa es de Boca, de Boca no se va, y la felicitación de todo Iván, con Guillermo incluido, para el 9 de Boca, que dejaba la cancha, ingresaba Walter Bou, mientras Pablo Pérez, estaba algo enojado con Viviano, le pedía alguna falta, que había habido, allí por el minuto 30, de repente a Villiano, se le cae algo Pablo Pérez, esto lo advierte, y muy atento, agarra, era la lapicera del árbitro, y se la pone de vuelta en el bolsillo, a seguir jugando, y mientras Boca buscaba liquidar el partido, Magallán recupera, y otra vez, pateó de mitad de cancha, esto pasa muy cerca, el 8 de unión estaba picante, desde la larga distancia. Magallán, ¿le buchoneó algo al hermano? ¿le dijo que te adelantabas? No, no, no tengo idea, igual siempre se iba de jugar ahí, capaz que me tenía visto, pero nada, por suerte no entro. 36 minutos del segundo tiempo, Boca lo ganaba 2 a 1, y va a buscar acá, con esta pelota de Pavón, que la mete adentro, Pablo Pérez, a magar, bien por el 8, patea, no tenía Pavón por adentro, pero él, quería su gol, y no se le daba, más de Boca, con Gago que la mete adentro, Mergini la baja de cabeza, Walter Bauer, lo hace pasar de Lalo Castro, tiene el gol, y justitos se lo cerraban sobre la línea, Guillermo y Gustavo, lo vivían tranquilos, mientras, ya en los últimos 5 minutos, los hinchas de Boca, empezaban, a vivir, el final del campeonato, y a festejar, una vez más el título, dale campeón que bajaba, todo el costellón, todo el color en la bombonera, van a disfrutar, el nuevo título y también, se acordaban de River otra vez, cerraba el partido, 44 y medio, y unión, y a buscarlo como podía, ante tanto Boca, cuando pasaba, algún sofocón, aparecía, Wilmer Barrios, que otra vez, se ganaba los aplausos, hasta incluso, saliendo con enganche, incluido, para terminar de ganarse, a la gente, que ya en el minuto 47, empezaba a palpitar, el triunfo, ante unión, también los jugadores, que estaban en el banco, de los suplentes, liderados por, Darío Benedetto, con la remera del básquet, de Boca, y la 12 en el pecho, esperando el pitazo, de Villano, llegó el final, Boca, es el nuevo campeón, del fútbol argentino, así festejaban los jugadores, en el campo de juego, título que ya se había conseguido, en Bahía Blanca, y también la gente, que se seguía acordando, del millonario, mientras los jugadores, disfrutaban. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! El capitán, Fernando Gagol, encargado de levantar, la copa del campeonato, equipo de Guillermo, que así festejó, con su gente, en la bombonera, se quedó, un rato largo más, en, el estadio, para disfrutar, de la fiesta del campeón, de la fiesta de Boca, terminó con los jugadores, arriba del arco, dejando, la tribuna de la 12, y por supuesto, sí, terminaron, acordándose de arriba. caerá el corazón, sube el levanta, sube el levanta, a veces más en su lugar. Los campeonatos largos por ahí se hacen, se hacen complicados, porque se toma más riego todos los equipos, pero creo que fuimos un justo campeón, y es una estrella más para la historia del club, y eso es muy importante. ¿Escuchaste lo que decía la gente, el Pipa es de Boca, y de Boca no se va, el Pipa sigue en Boca? Vamos a ver qué pasa después, lo tenemos de Santiago al Cerrá. A ver, mejor imposible, ¿no? Sí, muy contento, feliz. Tiraste un par de lujitos hoy, te diste hasta el lujo de eso, ¿lo disfrutaste? Sí, hoy disfruté, hoy pude disfrutar, pude ver a la gente contenta, y eso es lo que me deja bien a mí. Siempre el hincha de Boca estuvo al lado, y bueno, la verdad le pudimos dar la alegría de ganar el campeonato. Hoy siento que le devolví un poco al técnico de lo que me ha dado, lo que me ha brindado. Guillermo dijo que tenés la sangre de Boca, ¿coincidís? Él tiene la sangre de Boca. ¿Y vos? Sí, yo tengo que seguir, seguir peleando. ¿Vas a quedar? Ojalá, ojalá yo. ¿Por qué son los campeones? Porque lo merecimos, y porque de la fecha 13 defendimos la punta. En un momento parecía que nos caíamos, que nos quedábamos sin nafta, y bueno, los momentos difíciles para mantener la punta, lo hicimos, y nada, pusimos el pecho cuando había que ponerlo en la recta final, y hoy festejamos todos. ¿Sentís que los momentos difíciles fue no perder la calma? Los jugadores tuvieron tranquilidad y ganaron los partidos, tenían que ganar. Si vienes tu amigo, después de la foto que subiste con Carlitos, ¿la pasaste mal en algún momento? No, nunca, no, no, no. La verdad que una persona, tan ganadora como él, siempre va a recibir críticas, diga lo que diga, haga lo que haga, y esto es de él, es de él, se lo dije, la verdad que también se lo dedico a él, porque los momentos difíciles fue una persona que en silencio tiraba para adelante con algunos compañeros, conmigo personalmente, y para este grupo, la verdad que marcó un camino que hoy lo seguimos, pero para mí es el máximo ídolo, y para este grupo también. Tuviste un par hoy, me dijeron el otro día en Bahía que tenías ganas de convertir, hoy tuviste varias. Varias, varias, me las comí, el pase que me da Cristian, que me deja ahí casi mano a mano, nada, me nublé. ¿Cuál fue la que más te lamentás de todas? Hay una acá en el primer tiempo donde voy al primer palo, Ricky me la saca, pero esa era fácil, porque la tenía que empujar. La camiseta Pipa, cuando todas las dos empiezan a cantar Pipa no se va, Pipa no se va, ¿no se te frunce un poquitito? No, una alegría inmensa, una alegría inmensa, ojalá que le podamos dar muchas alergias más, porque realmente son los que siempre están apoyando. ¿Qué le decís a ese hincha de Boca que te pide que no te vaya? Que aguante Boca, somos campeones y que festejemos los momentos.